El señor Alcalde, don Juan Fernández, amigo, querido reverendo director espiritual de la agrupación de cofradía, amigo Sebastián Pedregoso, señora presidenta de la agrupación, querido presentador, queridos miembros de la agrupación de cofradía, autoridades, miembros de la policía, hermanos mayores de las diferentes hermandades de Pasión y Gloria, querida familia que habéis venido desde Andújar esta tarde a acompañarme y desde Madrid, y queridos paisanos de Linares. Quiero comenzar agradeciendo la invitación para pronunciar este pregón de Semana Santa en esta ciudad tan querida para mí, de la que me siento ya parte y vecino. Un pregón siempre es una oración a Dios, y precisamente este pregón es el número 59. Ya va ganando solera el pregón de la Semana Santa de Linares. El año que viene, 60, como a los 60. Quiero también agradecer las palabras tan emotivas y cargadas de cariño y amistad de mi presentador, mi amigo Rafael Rascón. Amigo Rafa, te quiero hasta donde no has pecado. Amigo Rafa, Dios que es amigo de la verdad, perdone tus exageraciones propias del cariño y del afecto que nos profesamos. Te agradezco las dos grandes cualidades que me han manifestado en tu amistad, tu fidelidad y tu lealtad. Muchos dicen en la vida ser tu amigo, pero yo no dudo de eso, yo no dudo de la sinceridad de las personas, pero también es verdad que a veces uno prefiere a un enemigo de frente que a uno que dice que es tu amigo que va por detrás. Esa experiencia como la tenemos todos creo que podemos descubrirla. Tú eres mi amigo al que profeso un afecto ilimitado. Muchas gracias por tu amistad. Siempre en vida de ti de tu talle, ¿sabes? Nunca te lo he dicho, pero ahora envidio tu corazón. Gracias. Bueno. Cuando empecé a preparar el pregón empecé a pensar a quién se lo iba a dedicar, porque a mí me da mucha ilusión cuando prepara algo saber a quién se lo voy a dedicar. Como ya le he dedicado pregones a los vivos y a los muertos, se lo he dedicado a mi familia, se lo he dedicado a mucha gente. Quería hacer una dedicatoria especial. Y claro, me vino a la mente, ¿no? Las personas con las que más paso tiempo, diariamente, es con mis alumnos de Luarte. Es verdad. Son para mí mi alegría, mi enfado, mi esperanza, mi bondad. Me salen muchas cosas con ellas. Incluso ayer me dieron en el primero de la ESO una cruz que me han hecho de esas cositas que hacen ahora tan bonitas. Dicen, ponla aquí, la voy a poner aquí, acordándome de mis alumnos de Luarte. Quiero dedicarle hoy este pregón a ellos, que son la esperanza de Linares, a mis compañeros, los profesores, con los que paso más tiempo que con los curas. Y de verdad, sinceramente, a veces los profesores aprendemos más de los alumnos de lo que nosotros podemos enseñarles. También quiero ofrecer este, dedicar este pregón a los donantes de sangre. Cristo fue el primer donante de sangre, porque su sangre la derramó para la salvación del mundo. Y esa sangre es la que hace que las personas tengan vida. Quiero agradecer también a todas esas personas que de una forma altruista donan su sangre. A mí, ser donante me ha hecho mejor persona. Y también quiero hoy, no podía evitarlo, dedicar también este pregón a EMSA. Hoy hemos leído en la prensa el decreto de cierre de una empresa con 40 familias que se quedan sin trabajo. No quiero hoy olvidar esa realidad tristemente sangrante en Linares. Por ello, este pregón. La Semana Santa es la fiesta del pueblo. Las procesiones son un patrimonio popular que se expresa en las calles donde transcurre la vida. La vida de una ciudad que, en el caso de la nuestra, está golpeada por una pasión especial. Esa pasión dentro de la crisis económica que estamos atravesando y que va a dejar en nuestra ciudad unas huellas que, con dificultad y sacrificio, tenemos que superar. Pese a quien le pese, hay que reconocer que las procesiones son la manifestación más grande de la belleza y del sentimiento humano que recorre anualmente nuestras calles. Cualquiera puede entender el mensaje humano que expresa, utilizando un lenguaje que despierta y ahonda todos los sentidos. El olfato, el oído, el tacto, la vista. La religiosidad popular se sirve de todos los sentidos para zambullirnos en una espiral comunitaria de sentimiento y experiencia humana. Por eso cualquier persona, de cualquier religión o de cualquier cultura, podría, con mayor o menor intensidad, disponiendo de unas claves e interpretativas, entender el mensaje profundo de la Semana Santa. Morir para vivir, sufrir para crecer, el bajarse para engrandecerse, el perder para ganar. El hombre más famoso de la historia no escribió nada, no inventó nada, no tuvo una vida larga, ni fue de una familia importante y glamurosa. Fue un Dios hecho hombre que soñó con un mundo donde sólo el amor fuera la norma, el mandamiento, la constitución, el santo y seña de todos sus amigos y discípulos. A todos los que tenemos fe en Jesús se nos pega una fe profunda en el ser humano. Cristo, que en su pasión sufrió la soledad, la traición, el abandono, dos mil años después no está solo en su pasión y muerte. Todo el pueblo, tenga más o menos fe, se confiese más creyente o menos, agnóstico o ateo, se agolpan en las calles, acompañan, veneran, respetan al Hijo de Dios hecho hombre que sufre, padece y muere. Hasta los no creyentes sienten algo dentro cuando ven las tallas de Semana Santa. Querida cofradía, gracias por sacar a Cristo a la calle, donde se vive, donde se trabaja, donde se sufre. Sacad a Cristo, sacadlo a la calle. Cristo no estaba siempre en el templo rezando, estaba en la calle con la gente. Sed más de cirio que de cetro. Sacad a Cristo a la calle, sacad a Cristo a la calle. Es un ritual sagrado, ancestral, que revivimos todas las primaveras después del duro, frío y este año lluvioso invierno. Todos esperamos el milagro de la vida. Todos queremos renacer. La esperanza de que la naturaleza, en los árboles, en los animales, en las personas, broten los destellos que despiertan a una nueva vida. Y es en esta Andalucía y en este Linares, donde cobra más fuerza, como canta el insigne poeta sevillano y profesor en la vecina Baeza, durante casi dos lustros. Con la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras, anda pidiendo escaleras, para subir a la cruz. Desde las capitales a los pueblos, la Semana Santa ha configurado el carácter y el alma andaluza. Es el pueblo el que se identifica con Jesús de Nazaret, hasta embellecer lo doloroso y desagradable de la pasión del Señor. El incienso, las flores, los colores, los ricos tejidos bordados. Si vemos a la Virgen, nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que esta mujer sufra? Si va vestida como una reina, o ¿cómo este hombre sufre con ese manto, caminando entre flores, con las potencias doradas de la divinidad que sobresalen en su cabeza? Ahí viene ese aspecto religioso profundo de la Semana Santa. Ese hombre humano, ese hombre histórico, es el Hijo de Dios. Por eso el pueblo lo ha embellecido y lo ha engrandecido sin parangón. Esa mujer es su madre, la madre por antonomasia, la madre de toda la humanidad. Todo ese espectáculo en las calles de nuestros pueblos y ciudades, quiere transmitir un mensaje profundo de fe y de esperanza para el ser humano que sufre y que espera. Como decía el padre Ignacio Yacuría, ese jesuita asesinado en la UCA del Salvador hace años, tengo esperanza, soy un luchador esperanzado. Y es el Linares, este pueblo andaluz y minero que tiene su pasión particular, acosada por los problemas sociales, falta de trabajo, cierre de empresas, de crisis en su comercio, de poca expectativa laboral para los más jóvenes. Este Linares que ansía una resurrección para volver a ser ese pueblo del que nadie tiene que irse porque ofrece vida y trabajo, hospitalidad y acogida a todos los que hemos venido aquí. Pues en Linares pasa como en Madrid, la mayoría vinieron de otros pueblos y lugares buscando una vida mejor. Linares, la que mira a sus chimeneas que ya no echan humo, a sus restos romanos de Cástulo donde van apareciendo descubrimientos que enriquecen su patrimonio. Un Linares que necesita creer en sí mismo, en sus posibilidades para obrar el milagro. El milagro de la propia superación y así evitar caer en el pesimismo, en la crítica sin salida y en la fatalidad que ahoga y achiga su corazón. Para todos la Semana Santa tiene un recuerdo profundo de nuestra infancia. Recuerdo la Semana Santa de mi ciudad, de Andújar. Entonces los santos iban a ruedas, como decía la gente. Era ese momento en el que los pasos desfilaban al pasar por los naranjos, embriagados por el azahar abrileño. Paz y esperanza. Me llamaba la atención en mi corazón de niño ver el rostro de tantas personas mayores, enfermas, solas, que desde sus balcones contemplaban silenciosa o llorosas a Cristo y a María desde sus sufrimientos. Aguantado a veces con heroísmo, ver cómo se santiguaban al pasar las imágenes. Musitando una oración que emanaba del corazón sufriente. ¿Qué diálogo sin palabras se puede establecer entre Dios y el hombre que sufre? Dentro de mí empezaba a latir la vocación sacerdotal. El amor a Jesucristo, a ese Señor del cielo y de la tierra. Desde niño fui muy sensible a la fe en Dios. A ese Jesús en el sagrario. A ese Jesús del amor. A ese Jesús del perdón. El sacerdote acompañaba detrás de las imágenes con la cruz profesional entre los ciliales y los acólitos. Cosa que hoy se echa muchas veces en falta. Don Sebastián, ¿eh? No me miras con esa cara, por favor. No es que don José no lo puedo ver, ¿sabes? Pero nada, déte lo suelto. Don Sebastián tiene la cara muy seria, pero cuando le sonríe la cara parece una... Bueno, yo siempre he pensado que el mensaje que transmite la Semana Santa lo vamos empapando desde niños. Desde niños, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es difícil permanecer impasible ante el relato más grandioso de la historia de la humanidad. El más cantado, el más esculpido, pintado, procesionado, representado, vivido, amado, llorado, musicalizado. La pasión, la pasión, muerte y resurrección del Dios humano, que en su pasión esconde su divinidad. Ya no hace milagros. Se calla ante la mentira y la calumnia. Se duele ante la traición de un amigo. Se decepciona cuando pide compañía de un amigo que se rinde ante el sueño y que salen corriendo a la primera dificultad. Sí, una madre que sufre con el corazón roto. La pasión y muerte de ese hijo que ella llevó en sus entrañas y que ahora es vilipendiado y golpeado. ¿Cómo nos emociona la Semana Santa? ¿Cómo nos conmueve en las entrañas ver el sufrimiento del Hijo de Dios y de su Santísima Madre? ¿Cómo nos emociona la Semana Santa? Pero a la vez, ¿cuánto nos compromete? Amor con amor se paga, queridos hijos e hijas de Linares. Un amor más grande que el de Cristo en su pasión, nunca lo vamos a encontrar. Ante este misterio, mi plegaria se hace oración. Tú eres mi descanso y sosiego, mi alegría y esperanza, el hombro donde reclino mi angustia, el pecho donde apoyo mi desgracia. En tu cruz no hay muerte, sino vida, paz y esperanza. Cristo, mira a tus hijos de Linares. Sus sufrimientos son su plegaria. Sus gozos y alegrías, promesas. De una esperanza vivida y en ti ya logrará. Por eso tenemos un peligro, querido Linares, quedarnos en lo sensiblero, en lo espectacular, en el escaparate y no entrar y penetrar en el misterio que nos presenta la Semana Santa. Que no solo son para los ojos del cuerpo, sino también para los ojos del alma. Sentir internamente. Vivir desde el corazón el sufrimiento y la paz que Cristo nos deja en su pasión. La Semana Santa no es un folclore, unas vacaciones o una evasión. Es la presencia de nuestra vida junto a Jesús en el dolor. Que bella expresión. Yo soy de esta hermandad. Yo soy de esta cofradía. Ojalá, ojalá, las hermandades de Linares sean esto. Hermandad, familia, amistad, compartir, vivir unidos como hermanos en torno a Cristo y a su madre. Qué pena que en Linares haya tantas hermandades de pasión y de gloria y que eso no sea luego una realidad, una familia que trabaja unida por una idea cristiana. Queridas cofradías, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la pasión que está pasando esta ciudad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante el sufrimiento de tanta familia. No podemos. En las hermandades no debe existir lugar para la revancha, las envidias, los celos o la ostentación. Son familias que, unidas por la devoción a sus titulares, trabajan por los demás. Qué fácil es sacar en procesión una imagen y cuánto nos cuesta ayudar, amar y perdonar al prójimo. Esta es una lección que no podemos olvidar. Que Cristo sigue sufriendo y muriendo en nuestro mundo. En cada persona que sufre, que malvive, que ve lesionado sus derechos de persona, que no tiene las mismas oportunidades que los demás. No lo olviden, ¿eh? Cristo murió y luchó por la igualdad y la justicia. Defendió la verdad. Fue un hombre que quiso la libertad de cualquier ser humano. Y por eso lo mataron. Nunca lo olvidemos. Aunque vaya en un trono rodeado de flores, claveles y lirios, ese hombre trabajó por los demás. Murió por todos para dejarnos un ejemplo de generosidad que tenemos que seguir. Cuando uno contempla a ese hombre, uno se enamora. Se enamora desde lo más profundo de sí y se deja arrastrar por él. ¿Qué tiene este muerto? ¿Qué tiene este muerto que después de dos mil años sigue molestando a tantos vivos? Que vive, que vive, que vive. El hombre más famoso de la historia, el judío más universal que no salió de su país. Durante dos mil años, su evangelio ha cautivado a millones de corazones hasta dar la propia vida por él. No sé si han visto el testimonio de este jesuita que ha muerto estos días en la ciudad de Oms. Impresionante, ¿no? Váyase usted aquí que lo van a matar. Y dice él, miren, me he tirado 40 años en este pueblo. Ellos me han enseñado más a mí que yo a ellos. Ahora que sufren, no me puedo ir. Le han pegado dos tiros en la cabeza. Miren ustedes, eso es creer en el amor. Eso es creer en el amor. ¿Cuánto tenemos que comprender que la vida se gana si se entrega? Por eso, mis queridos paisanos, Dios nos ha dado una inteligencia para meditar la verdad. Más profunda que encierra el misterio de la entrega, del amor y de la fe. Perdón, perdonad si no estoy respondiendo a vuestra expectativa. Estaba muy agobiado con el pregón. Yo soy sacerdote y esto condiciona mi forma de ver a Jesucristo. Yo no valgo para muchos grandes juegos de lenguaje o rebuscados vocablos, sino para hablar desde el corazón de Jesucristo. Aquel que de pequeño cautivó mi corazón. Y eso es lo que os quiero transmitir en esta noche abrileña. He querido en este pregón hablaros de Jesucristo. De mi amor por Él, a pesar de mis grandes pecados. Quiero transmitiros sus sentimientos más profundos, que he ido analizando en los días de la pasión. Ese es el eje de mi pregón. La Semana Santa Linaresa se abre el Domingo de Ramos, desde el humilde barrio de San José, que con la creación de la parroquia, abandonó su antiguo nombre de Cantarranas, para recibir el del Padre Carpintero de Jesús. Un barrio que se fue formando alrededor de su iglesia. Aquella iglesia que en 1929 fue su primer párroco, don Rafael Álvaro el Lara. Más tarde, obispo de Guadís y de Mallorca. Fue el cura de los pobres y de los sencillos. Como luego don Francisco Calleja, don Pedro Agudo y otros buenos pastores que le han sucedido. La Semana Santa se abre con alegría. El grito de Hosanna, que en hebreo significa «¡Salvanos!». Jerusalén era una ciudad en fiesta. Decenas de miles de peregrinos, venidos de todos los rincones del país, incluso de la diáspora judía, acudían aquellos días a la Ciudad Santa de Jerusalén. Para los niños que acudían a Jerusalén, la fiesta de la Pascua o la Semana de los Ácimos era un motivo de inmensa alegría. Imagínense, la vida en la aldea, qué monótona, ¿verdad? Qué aburrida. Ir a Jerusalén, peregrinar allí, y todo en un viaje de emociones, aventura, en medio de gritos y de cantos. Era una semana de festividades que constituía una inyección de patriotismo. Unos y otros se contagiaban el deseo de liberarse del yugo extranjero de los romanos. Jesús entra en Jerusalén. Como cada año lo hace en Linares, las calles se llenan de vida y alegría, de fiesta y de estrenos, porque para no caerse los pies y las manos hay que estrenar. Las viejas tradiciones de Israel contaban que los reyes eran presentados al pueblo el día de su coronación montados en un borriquillo. Eso así era el ritual de los que entraban a ser coronados los reyes. Los apóstoles estaban estupefactos. El pesimismo que les había hecho. Ahora, ahora, el Mesías sería proclamado rey y el país reconquistaría su libertad. Era el gran momento anunciado por los profetas. Aquella multitud manifestaba su adhesión al nuevo rey. Extendía sus mantos delante de él para que transitara por un camino alfombrado. El único que no participaba de aquella alegría era Jesús. Jesús iba ensimismado en su pensamiento. Adivinaba, adivinaba, que todo aquel griterío después enmudecería. Sí, en parte, aquello fue un misterio colectivo y no una adhesión verdadera a su mensaje y a su persona. Después de aquella recepción triunfante, llegó al templo. Algunos dicen que fue cuando se ganó la muerte. Entró en el templo y, con un cordel, derribó las mesas de los cambistas y vendedores de animales. Y pronunció aquella frase que todavía resuena en nuestros oídos. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Sí, todos sabéis cómo sigue la historia. El maestro no quiso pasar aquella noche en Jerusalén. Se sentía incómodo, inseguro allí. Por eso se dirigió a Betania. Jesús necesitaba más que nunca la compañía, el apoyo, el afecto de sus verdaderos amigos Lázaro, Marta y María porque él sabía que le esperaba una dolorosa semana. Jesús es consciente que le quedan pocos momentos de vida. Por eso quería aprovecharlos bien. Aquellos días arremetió con fuerza contra los fariseos y personajes que atendían el culto del templo acusándolos de falsedad. No los imitéis pues dicen y no hacen. Pero los enemigos no estaban con los brazos cruzados, ¿eh? Habían podido averiguar que uno de sus amigos podía delatarlo a cambio de que le pagaran bien la traición. Lo tenían bien calculado. Hay que ver, hay que ver los seres humanos cuando queremos hacer daño al otro. Cuando queremos hacer daño al otro, ¿cómo lo preparamos? Con diligencia y precisión. Al atardecer de aquel jueves la familia israelita debían celebrar la comida pascual. Dentro de los muros de Jerusalén no podían comer fuera. Era una celebración doméstica. Esto quiere decir en casa. Aquella mañana Jesús se despidió de su amigo de Betania y dio instrucciones a sus apóstoles para preparar todo lo necesario. Eran muchos los detalles que Pedro y Juan debían tener en cuenta. Lo primero, comprar un cordero sin macho, sin defecto. Llevarlo al templo. Allí un sacerdote lo degollaría derramando su sangre sobre el altar y luego llevarlo a casa y asarlo. También prepararlo los panes ácimos, copas de vino, hierba amarga y una salsa llamada Saroset. Con ello recordaban la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Miren, es de las fiestas más antiguas de la humanidad. Hace 1300 años antes de Cristo, 2300 años, 2300 años de nuestro día. Aquel día Jesús estaba cansado, tenso, afligido, pero al llegar a la sala se sobrepuso, pidió un recipiente con agua, una jofaina y algunas toallas. Allí, ante el rostro atónito de su discípulo, se puso a lavarles los pies. Pedro, en un arrebato, no quiso permitirlo, pero Jesús lo tranquilizó. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes que ver nada conmigo. El banquete se iniciaba con las palabras de quien presidía la mesa, que en ese momento era Jesús. Las palabras se siguen repitiendo en el pueblo de Israel. Quien tenga hambre, que venga a comer con nosotros. El que tenga necesidad, que venga a celebrar la Pascua con nosotros. Pero en medio de aquella comida religiosa, Jesús modificó el rito. Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y ellos lo tomaron emocionados. Antes de que salieran los apóstoles de su asombro, Jesús tomó una copa de vino diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Y terminó diciendo, haced esto en memoria mía. No creo, no creo que los apóstoles entendieran profundamente lo que aquella noche el Maestro les encomendó. Pronto aquellas palabras serían conocidas como fracción del pan o eucaristía que significa acción de gracias o simplemente como misa que viene de misión. La emoción quedó ensombrecida por la presencia del traidor. Jesús quedó estremecido por dentro cuando lo delató. Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Jesús se quedó más tranquilo cuando Judas abandonó el cenáculo. Su presencia le incomodaba y le perturbaba. Jesús entendió que tenía que sobreponerse a su tristeza, a sus miedos y animar a aquellos hombres que tanto confiaban en él y así una vez más les dijo cuánto los quería, cuánto los estimaba y realizó un brindis. El brindis más famoso de la humanidad, el brindis más importante de la historia, unido a aquella copa que antes había levantado. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es el mejor brindis que un cristiano puede hacer. Ese es el brindis de Jesucristo. Que los hombres nos amemos, que los hombres nos comprendamos, que nos perdonemos y que nos ayudemos. Ese fue el único mandato, la única norma, la única consigna, el santo y seña de los seguidores de Jesús, el amor. Señor, cuánto hemos complicado la fe cristiana con tantas normas, con tantos preceptos, con tantos mandamientos y tú lo dijiste en una palabra. Amaos. Amados. Jesús, aquella noche les ofreció su sincera y profunda amistad. Allí le demostró su afecto, por eso los instruyó aclarando sus dudas. Jesús fue totalmente sincero con ellos. Se sentía responsable de la vida de aquellos hombres, rudos, pescadores, de buen corazón, pero también quería prepararlo para la gran prueba que le esperaba a las pocas horas cuando él fuera encarcelado y ejecutado. Les dijo así, un siervo no es más importante que su señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Al oír estas palabras, los apóstoles quedaron apesadumbrados. Allí morían muchas ilusiones falsas que ellos habían hecho. Jesús los animaba diciendo, no os turbéis, creed en Dios y creed también en mí. Los apóstoles que escuchaban estas últimas instrucciones del Maestro tenían cargado su corazón de resentimiento. Sí, ellos pensaban en la cantidad de enemigos que tenía Jesús, que maquinaban su muerte. Ellos lo sabían. Lo sabían. Y como Jesús percibía aquellos sentimientos de odio y así ahondó en el distintivo de todo discípulo suyo el mandamiento del amor. Para ellos Jesús había sido el mejor ejemplo del amor. Una vez que terminó Jesús de darle estas recomendaciones dio por terminar a la reunión y salieron a la calle. Ya era de noche y se fueron al huerto de Jesemarí. Maestro, a saeta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El cielo se abrió y el cielo se abrió y el cielo se abrió llorando y cuando grito y el cielo se abrió y se murió y se murió. perdonando perdonando y el mismo que lo mató que se abrió y se abrió y se abrió y se abrió perdonando y al pijo que él lo mató en la liga y el rico del cielo Jesús solo, como de costumbre le dice a sus mejores amigos, a Pedro, a Santiago y a Juan quedaos conmigo, es el hombre que necesita de sus amigos, aquella noche era muy tarde para ir a Betania y decidió el maestro pasarla a la interperie en aquel huerto de Gesemaní, allí Cristo mira al cielo, al cáliz al ángel, al infinito, a Dios y los amigos con su movimiento airean la tragedia y confusión del momento Cristo y Dios solos el hombre y Dios solos el padre y el hijo solos los amigos duermen arropados por los troncos Jesús ora vigilante y el ángel enviado de Dios le ofrece un cáliz mi buen amigo, el pintor y liturgitano Luis Aldevuela escribió estos versos cuando esculpió la talla de la oración del huerto de mi ciudad natal dice así buscando forma a la noche de amargura la vida se convertía en agonía cuando la sangre divina se ofrecía obedeciendo al mandato de la altura todo es temblor en la bubia y la madera mientras el mundo descansa adormecido con el ángel se hizo lágrima y gemido y se redime la humanidad entera y poco falta para tanto tormento el hipócrita beso de aquel traidor amigo el grito de liberar al presidiario la cruz está esperando el sufrimiento con la sangre y la espina por testigo se abre camino el amor hacia el calvario todos entendemos esto cualquiera entiende esos momentos y la respuesta de Cristo a esa situación de angustia es la confianza y la respuesta de Dios la mirada y la compañía Cristo saca fuerzas de ese encuentro para superar todo lo que le viene encima el ruido de la llegada de la gente con armas despertó a los que se hallaban dormido en el huerto el apóstol traidor se adelantó un poco y saludó al maestro con un beso fue la señal de amistad y de cariño convertida en signo de entrega y falsedad amigo ¿a qué has venido? con espadas y palos lo condujeron al gran consejo de 71 ancianos presidido por el sumo sacerdote este tribunal este tribunal ya había decidido la sentencia en contra del acusado antes de haberse iniciado el proceso por eso Caifás estaba tranquilo y aunque los que daban testimonio se contradecía él tenía guardado un as en la manga y se había reservado ese as para el final para jugarla en el momento oportuno te conjuro ¿eres tú el hijo de Dios? Jesús sabía que su vida dependía de aquella respuesta sin embargo no titubeó lo más mínimo y contestó con sinceridad y valentía como siempre tú lo has dicho no soy en el amanecer de aquel viernes Jesús estaba agotado física y moralmente no había dormido nada y además estaba hundido por las humillaciones que había recibido durante la noche le habían golpeado abofeteado y escupido por una turba de miserables se lo llevaron a Pilato pues ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte no le pareció a Pilato que Jesús fuera un incitador a la sublevación o un guerrillero subversivo peligroso y le preguntó con ironía ¿eres tú rey? una vez más Jesús se encontraba ante una pregunta de cuya respuesta sabía que dependía su vida pero con toro digno con esa dignidad que da la verdad con esa dignidad que da la sinceridad de su corazón respondió afirmativamente tú lo dices yo soy rey quien está de parte de la verdad escucha mi voz esta respuesta dejó perplejo al procurador y en ese momento él tuvo el conocimiento y convencimiento que estaba ante un hombre inocente que lo habían acusado por envidia Pilato envía el problema a Herodes Herodes era rey de los Galileo que había venido a Jerusalén con motivo de la Pascua Jesús ante él se calla y Herodes lo desprecia devolviéndole a Pilato al procurador le sentó muy mal que Herodes le devolviera a Jesús Herodes que era un zorro como le llamó el Señor no iba a asumir la responsabilidad de ejecutar a un Galileo tan conocido y admirado en su provincia del norte a Pilato se le ocurrió una posible salida al dilema o Jesús o Barrabás pero pobre Pilato que ingenuo desconocía como se puede manipular a una muchedumbre que grita a ese no a Barrabás Pilato lo entregó para que lo azotaran un judío solo ante una cohorte de soldados romanos ustedes imagínense aquello soldado que odiaban a los judíos y ahora tenían a uno allí dentro solo tenían a uno y podían demostrar su venganza y su revancha ¿por qué habrá hombres que se atreven a levantar las manos contra otros hombres a utilizar palos látigos y armas contra los demás? Jesús se puso en el lugar de todos los que reciben los azotes no de los que azotan tú Jesús piensas en todos los que fueron y serán azotados te unes a ellos ¿cuándo terminaremos de azotarte Señor? ¿cuándo terminaremos de azotarte Señor? ¿cuándo terminaremos de azotarte Señor? presentada ante nuestros ojos los flagelos las bofetadas los escritajos la corona de espina la caña el manto púrpura y así lo presentó al pueblo diciendo exe homo aquí está el hombre este es el hombre si honestamente si Pilato esperaba librarse de su responsabilidad se equivocó los enemigos de Jesús no estaban dispuestos a perder esta oportunidad que tenían de acabar de una vez con él la amenaza de los judíos consiguió el efecto deseado Pilato se asustó Pilato se asustó las cosas se fueron complicando y ya era una amenaza a tener problemas con Roma estaba en juego su prestigio su carrera sus aspiraciones con un madero mucho tiempo por eso necesitó la ayuda de un hombre si un hombre que venía del campo conocemos un hombre Simón y oriundo de la ciudad norteafricana de Cirene que también era una colonia romana la multitud que acompañaba ese triste cortejo no hacía otra cosa nada más que llorar y lamentarse nadie se atrevía a intervenir en favor del condenado por el gran miedo que le tenían a los soldados detrás de Jesús iban los malhechores que iban a ser ajusticiados junto a él Jesús permaneció colgado de aquella cruz tres terribles e interminables horas su cruz llevaba un letrero que remataba Jesús de Nazaret rey de los judíos estaba escrito en hebreo en latín y en griego los jefes y los maestros religiosos no querían perderse este espectáculo para ellos era el momento de triunfo largamente deseado y planificado solo un pequeño grupo de discípulos se encontraba allí en su mayoría mujeres el evangelista san juan menciona la presencia de maría al pie de la cruz ella había acompañado a su hijo con su mente y con su corazón durante los tres años que había estado predicando por todo el país jamás se interpuso en su misión pero si le hizo ver que estaba a su lado día tras día y a todas las horas lamentablemente el grupo de los apóstoles se había dispersado y solo san juan permanece al pie de la cruz fue en ese momento cuando jesús confía a su madre al apóstol más joven maría desde entonces es la madre de todos los que creen en él hasta el final de los tiempos maestro la saeta la virgen durante sus tres horas de agonía jesús reza insistentemente a su padre pero siempre aceptando su voluntad a medida que avanzan aquella última hora de intensa amargura jesús sintió una dolorosa sensación de abandono sus últimas palabras fueron un grito de cargador dirigido a su padre es el grito del hijo obediente y fiel que se abandona en las manos de su padre con total confianza jesús fue sepultado con bastante precipitación jesús de arimatea pidió autorización a pilato y el fariseo nicodemo colaboró aportando cien libras de mirra perfumada estos dos hombres eran discípulos de jesús en secreto por miedo a los judíos es el viernes santo cuando contemplamos el santo entierro y la soledad de maría contemplar la imagen de ese cuerpo destrozado por el dolor y el sufrimiento sin razón aquellas manos que acariciaron a tantas personas hoy aparecen cansadas junto a su cuerpo después de estar agarradas a la columna y a la cruz aquellos ojos que tantos rostros contemplaron y que inspiraron tanto amor hoy están apagados y cerrados aquellos pies que tanto sabían de caminos polvorientos hoy parecen parados aquel corazón que tanto sabía de amor y de noches de soledad y oración abierto de una lanzada que bien plamó Víctor de los Ríos la muerte de Cristo y Palma Burgos la soledad de María que la acompaña detrás en la oscuridad y en el fracaso del Viernes Santo Virgen de la alegría y de la paz en el Domingo de Ramos Virgen de Gracia en el Lunes Santo María Santísima de la Salud en su soledad y Virgen de la Consolación del Miércoles Santo Virgen del Rosario en su misterio doloroso y María Santísima de los Dolores Nuestra Señora de la Amargura del Jueves Santo María Santísima del Mayor Dolor Nuestra Señora de la Esperanza María Santísima de las Penas Virgen de las Angustias y de los Dolores en su soledad del Viernes Santo Madre del Amor Hermoso en el Domingo de Resurrección Acógenos a todos en tu pecho y ayúdanos a pesar de nuestra maldad Te encomiendo a este tu Linares y el nuestro que tanto necesita de tu intercesión apoyo protección y ayuda Ruega Madre por esta tierra de Linares que te lleva en su corazón de hijo agradecido a tu entrega a tu dolor a tu amor junto a la cruz de Jesús que es tu hijo y nuestro salvador enséñanos a tener un corazón como el tuyo para comprender al que sufre y perdonar al que nos hiere enséñanos la máxima evangélica si ayudamos al que sufre nunca nos equivocaremos nunca nos equivocaremos pero todo no termina aquí ahora empieza la fe ¿cuál fue el mayor milagro de Cristo? Jesucristo transformó el dolor en amor y eso ocurrió en la madrugada del domingo de resurrección pero volvamos a la historia de la mañana más famosa y luminosa de la humanidad aquellos enemigos festejaban su triunfo habían conseguido lo que acariciaban y deseaban matar a Jesús pero les quedaba una duda nunca la maldad descansa ni tiene paz en el corazón la duda era ¿quién le aseguraba que los seguidores de Jesús no robarían su cuerpo para difundir la noticia de que había vuelto a la vida como él aseguró? Caifás puso término a estas consideraciones y le pidió a Pilato poner una guardia junto al sepulcro del profeta de Nazaret aquel sábado fue largo y triste María en una casa con Juan y algunas mujeres con un hondo dolor pero mirá con una extraña serenidad como la de quien está en espera de que algo sorprendente tiene que ocurrir los apóstoles encerrados por miedo algunos pensando en huir al día siguiente las horas de aquel sábado avanzaban lenta pero inesorablemente en aquel clima de tristeza y desaliento generalizado hasta que el atardecer fue envolviendo de oscuridad la ciudad antes de que amaneciera aquel domingo primer día de la semana ocurrió el hecho más extraordinario e inimaginable de todos los tiempos tanto tanto que resulta imposible describirlo con palabras miren San Mateo intenta decirnoslo de esta manera de repente sobrevino un fuerte temblor un ángel del Señor bajó del cielo llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima su aspecto era de relámpago y sus vestidos blancos como la nieve los de la guardia se echaron a temblar de miedo y quedaron como muertos los centinelas huyeron despavoridos sin saber lo que estaba ocurriendo al amanecer del domingo un grupo de mujeres se dirigió al sepulcro entre ellas estaba María Magdalena Juana y María la madre de Santiago el menor su intención era determinar los ritos funerarios ungiendo el cuerpo de Jesús con perfumes y con bálsamos como acostumbran a hacer los judíos al llegar contemplaron movida la piedra del sepulcro y vacío e incluso encontraron unos ángeles que les preguntaron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ellas salieron corriendo y el desconcierto que se produjo fue tremendo por su testimonio Pedro y Juan fueron corriendo y contemplaron lo que le habían dicho las mujeres Jesús les había dicho antes de morir esta promesa vuestra tristeza se convertirá en muerto aquel horror de días anteriores dio paso a una alegría deportante el maestro estaba de nuevo con ellos había vencido a la muerte algo sorprendente y maravilloso había ocurrido en él que ellos no sabían explicar posiblemente porque no existen palabras en el mundo para describirlo para ellos lo importante era sentirse renovados interiormente felices por tener para siempre a su maestro vivo y entre ellos esta era la buena nueva su buena noticia el evangelio la vida y el amor siempre triunfan sobre el mal el pecado y el fracaso humano me viene a la mente una frase de Mahatma Gandhi Gandhi decía cuando yo me desespero recuerdo que en la historia la verdad y el amor siempre han terminado por triunfar este es el mandato del crucificado hoy resucitado ir por todo el mundo proclamar la buena noticia a toda la humanidad el maestro les encomendó la tarea de ser testigos de lo que ellos habían visto de lo que ellos habían oído deberían repetir una y mil veces la experiencia personal que habían vivido no sería necesario recurrir a argumentos complicados no hablar de su propia experiencia bastaría para despertar la fe en gentes de corazón bueno y recto el domingo de resurrección habremos resucitado si junto con Cristo hemos sufrido muerto y sepultado para renacer a la vida esa resurrección en Linares viene anunciada desde la iglesia de Santa Bárbara y su barrio precisamente el domingo de Ramo lo abre un barrio de Linares y el domingo de resurrección lo cierra otro barrio de Linares son los barrios humildes los que abren y cierran nuestra Semana Santa ese Cristo que desafiando al espacio y al tiempo se eleva bendiciendo a nuestra ciudad y al mundo entero sonriéndonos con sus labios animándonos en el camino hacia el cielo donde el triunfante nos aguarda querido Linares para terminar fue el amor y solo el amor el que hizo que Cristo muriera y resucitara para nuestra salvación solo el amor es el que la ha sentido a nuestra vida muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!